Derivaremos esta función. Siempre que haya sumas o restas, podemos, o tenemos más bien que derivar a cada uno por separado. Primero, derivada del coseno de x. Aquí está la derivada del coseno que es menos seno de x. Viene por acá. Más, ahora aparte, derivada de la tangente de x, aquí está, secante cuadrado. Secante al cuadrado de x. Y listo, respuesta. Gracias.